Que grato saludarle, soy Delson Danny Morales. Seguidamente le hablaré de cantar y vivir. Una de las habilidades que tenemos para manifestar sentimientos, emociones y creencias es por medio de la música. La música no es solo combinación armónica de instrumentos y voces, sino de letra que expresa vivencias. David, músico, cantor y rey de Israel, manifestó con música su fe y temor a Dios. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Salmo 101, versículo 1. Una de las cosas que me llama la atención es que muchas letras de canciones llamadas cristianas no anuncian en absoluto ningún atributo, principio divino, exaltación a Cristo o llamado al arrepentimiento. La música es un magnífico medio para anunciar la santidad de Dios, su poder y su autoridad suprema. No se trata solamente de cantar, sino vivir lo que se canta. Con nuestra boca podemos entonar canciones que dan la impresión de que somos auténticos adoradores de Dios, pero vivimos lo que cantamos. Dios conoce nuestro corazón. Cantarle a Dios produce un doble efecto. Primero, adoramos su persona y nos liberamos. Cantar y vivir lo que cantamos no se libera del temor, la ansiedad y la incertidumbre que se genera en el mundo imperfecto en que vivimos. Pero también cuando cantamos a Dios, se contrae responsabilidad. Anunciar o proclamar los atributos de Dios y su naturaleza santa nos hace responsables delante de Él. Si decimos que Él odia el pecado que es santo, nuestras acciones deben ser consecuentes con lo que cantamos. Seamos cuidadosos de usar palabras de alabanza a Dios que no sentimos ni vivimos. Jesús, refiriéndose a los escribas y fariseos, dijo Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo, capítulo 15, versículos 8 y 9 Aprenda más de la Biblia, escuche Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá Y en internet, nuevocontinente.org Whatsapp, más 57 311 830 4162 Suscríbase a nuestro canal de YouTube Hasta la próxima Música Música Música